Pequeños y medianos empresarios están convencidos que la reforma energética que se propuso en la Asamblea Nacional no les ocasionará afectaciones al desarrollo de su trabajo. Más bien aseguran que la medida está dirigida al gran capital. Ya ellos nos dijeron, nos aclararon, ¿verdad? Bastantes cosas que teníamos dudas. Nosotros vamos a hacer nuestra propuesta como consejo, como cámara, al gobierno, ¿verdad? Pero creo yo que estas reformas no van a recaer. Nosotros estamos proponiendo que no vayan a afectar, nuestra propuesta va a ser clara, no vamos a aceptar alguna cosa que le vaya a afectar a las micro y medianas empresas. Pero a largo plazo se mira, y a grosso modo se mira, que esto es para esos morosos grandes que le están debiendo y que roban luz. Los defraudadores, los grandes empresarios, los grandes, ¿cómo se llama? Condominios de casa, es para eso que va esa ley. Sin embargo, las pequeñas industrias en meses anteriores se han quejado de los altos costos en la factura de energía eléctrica. Ahora atribuyen el problema a la burocracia de la empresa de distribución. Los panaderos en la crisis, a pesar de que Disuris Norte nos dijo que podíamos hacer acuerdos de pago, ningún panadero fue a hacer acuerdos, todos estamos al día. Así que somos muy honrados y somos muy pagadores los chiquitos y los medianos. No puedo hablar por los grandes que son los que han afectado históricamente a este país, que nos quieren pagar. Entonces yo creo que la ley no va contra todo ese montón, porque nosotros somos pagadores y nos ponemos al día, dejamos de comer por pagar la luz, aunque nos cobren de más, aunque nos hagan malas medidas, pero estamos pagando porque tenemos miedo en la noche, en un barrio, que no tener luz. Entonces sí somos buenos pagadores. Y eso que van a sacar una lista, pues que saquen la lista de quienes son los que realmente nos pagan luz y deben millones y millones. Y yo felicito si salió un grandote, grandote, que sea quien sea, sea el creo que sea, que nos quiere pagar la luz. Pero en esa lista, si se va a dar y se va a aprobar, les estoy seguro que no vamos a salir los chiquitos ahí en esa lista. Pero se han quejado del alto incremento en la facturación de la energía de las pequeñas industrias. Eso, hay muchos errores. Pero acuérdense que estamos envueltos en cuadrilleros que son empresas tercerizadas. La burocracia de los gerentes de Unión Fenosa o de Isurides Norte también se lo hicimos ver. Entonces creo que estamos envueltos nosotros en esa burocracia de Isurides Norte y aparte de eso, esa tercerización de esas cuadrillas que nos miden, esas cuadrillas que nos cortan a nosotros apenas debemos un recibo. Marcos Medina, Noticias 12.